¿Qué es la investigación AM? Muy buenas noticias para los usuarios del metro que además utilizan sus dispositivos móviles. Muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos. Fíjense que una empresa mexicana, investigadores mexicanos, llevaron a cabo en menos de dos semanas, aproximadamente dos semanas, una aplicación de estas que están muy de moda para teléfonos, celulares y tabletas electrónicas. La gran ventaja de esta aplicación es que puede funcionar estando el metro en movimiento, incluso a nivel subterráneo. Y la gran ventaja, le comentaba, es que es offline, significa que no necesariamente necesita una red para funcionar. Es una aplicación offline, significa que se puede consultar sin estar necesariamente conectado a una red, incluso si el usuario la utiliza en el metro, en movimiento y subterráneo. Rodrigo Zárate es su creador, quien tardó poco más de dos semanas en tener la lista. Digamos que la aplicación puede ser 100% desconectada. Cuando abres la aplicación, lo primero que te muestra es la red del metro, y desde ahí el usuario puede escoger interactivamente en ese mapa de qué estación a qué estación quiere llegar. Esta aplicación para dispositivos móviles surge para poder visualizar de una forma completamente interactiva la información que está en la página del metro, para que los usuarios puedan llegar a sus destinos más rápido, sin necesidad de pararse en alguna estación para revisar el mapa o entrar a la página web. Lo que hace la aplicación es calcular entre un punto y otro las posibles rutas para poder llegar a esa estación. Una de las grandes ventajas es que se trata de una app gratuita. Permite consultar el mapa completo, hacer zoom o acercamiento, revisar las líneas y las estaciones, reconocer transbordes y además marcar la estación de origen y destino para calcular las rutas, que se pueden tomar incluso dentro del mismo metro. Al final de cuentas le brindamos al usuario una ágil movilidad. Hoy día vives con tu celular, prácticamente para todo. En sí, para la aplicación del metro es bastante importante que tengas una aplicación que esté totalmente desconectada, porque hoy día solamente cerca del 30% de las personas tienen un plan de datos en Internet, en tus teléfonos celulares. Este desarrollo tecnológico permite también que los usuarios consulten al mismo tiempo sus redes sociales. Para esta parte sí requieren de una conexión a una red, para lo demás no. De esta manera, viajar en metro se convertiría en toda una experiencia interactiva. Así es, en toda una experiencia interactiva. Aquí es importante, Jorge, amigos del auditorio, ver de la manera en la que se trabaja ya, de que no necesariamente necesitamos estar conectados a una red para poder utilizar una aplicación en nuestros dispositivos móviles. Ellos realizaron una serie de algoritmos, son ecuaciones matemáticas para hacer funcionar un teléfono celular, una aplicación que tú tengas en tu teléfono sin que tengas conectada una red. Eso es impresionante y que maneje a nivel subterráneo, por ejemplo, en movimiento el metro, esa es otra cosa fabulosa. Ya no tienes que consultar físicamente el mapita de papel, ya lo puedes hacer directamente de manera interactiva. Muy bien, muy bien. Qué bueno que lo pusiste en pantalla. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Buen fin de semana. Buen fin de semana.